Este lunes 12 de noviembre ha muerto el gran Stan Lee, pero lo que no se va es el enorme legado del genio cofundador de Marvel Comics que creó a varios de los más grandes superhéroes. Acá te presentamos 5 curiosidades del hombre que dejó de existir a los 95 años. A los 19 años entró a trabajar a Tyvely Comics, donde tuvo sus primeros roces con el funcionamiento y los laberintos del cómic. Dicha editorial se convertiría años más tarde en Marvel Comics. Stan estuvo a punto de decir adiós al mundo del cómic, pues en la década de los 50 varios ejecutivos le pidieron que usara un lenguaje menos complejo con el fin de que los niños entendieran las historietas. Como respuesta creó Los Cuatro Fantásticos, héroes que tenían severas diferencias internas. Ironía pura. Desde el estreno de Spider-Man en 2002, Stan Lee ha hecho 35 cameos en diferentes cintas de Marvel y no se ha limitado a películas. Ha aparecido también en series de televisión. Un aspecto interesante es que varios de sus héroes y personajes siguen una lógica y tienen incluso tramas entrelazadas sin ninguna clase de contradicción. He has to be unique, he has to be different, he has to be empathetic, you have to care about him and he has to have a weakness. Y finalmente, Amazing, Fantastic, Incredible, A Marvelous Memoir es el título de su autografía, donde el propio Lee revela detalles de su vida y su pasión por los cómics. Fue publicada el 3 de noviembre de 2015. Man, I am so fired.